Ya la luna y las estrellas en mi cielo no aparecen Solo queda en mi recuerdo de esos momentos tan felices Cuando tú me acariciabas, me decías que me amabas Y yo hoy me he dado cuenta que equivocado estabas No soporto esta tristeza, por favor Dios manda un consuelo No soporto esto que siento, en mi pecho hay un infierno Solo tú puedes curarlo, por favor Dios dame tu mano Y arranca de raíz esto que siento Porque mi amor dejaste que mi corazón te amara Y luego me das una puñalada, dejando solo triste a mi alma Mi amor, mi Dios, cuídala por favor a donde vaya Y dile que mi corazón lo extraña Que desde el día que se marchó, solo hay días fríos y tristes madrugadas No soporto esta tristeza, por favor Dios manda un consuelo No soporto esto que siento, no soporto esto que siento No soporto esto que siento, en mi pecho hay un infierno Solo tú puedes curarlo, por favor Dios dame tu mano Y arranca de raíz esto que siento Que me está matando Porque mi amor, dejaste que mi corazón te amara Y luego me das una puñalada, dejando solo triste a mi alma Mi amor, mi Dios, cuídala por favor a donde vaya Y dile que mi corazón lo extraña Que desde el día que se marchó, solo hay días fríos y tristes madrugadas Que desde el día que se marchó, solo hay días fríos y tristes madrugadas